Dímelo tú En el interior buscaste a Dios y lo encontraste en tu familia y ahí abrazaste su amor Y aunque las dificultades y el dolor tocaron tu corazón en el silencio de tu oración Confiabas en su amor Dímelo tú ¿Cómo es que tu vida fue una ofrenda? Dímelo tú Madre Cesarita, Madre buena Cuando la esperas por lo que tú ser Desde pequeña anhelabas estar con Jesús y ser toda de Él Sin importar el tiempo que fuera para vivir su consagración Constante y atenta en cada situación El Señor te preparó Dímelo tú ¿Cómo es que tu vida fue una ofrenda? Dímelo tú Madre Cesarita, Madre buena Dios en mis pensamientos Dios en mis palabras Dios en mis actos decía tu vida primera Hermana posertina Hermana posertina Reflejo de un carisma Queremos ser Lo que un día soñaste Y como congregación Amar y cuidar La vida del Redentor La vida del Redentor Dímelo tú ¿Cómo es que tu vida fue una ofrenda? Dímelo tú Madre Cesarita, Madre buena Imelen tú In mirlo tú En mirlo tú In mirlo tú Gracias por ver el video